Una experiencia culinaria única se ofrece en el restaurante italiano Noma, que a seis meses de su apertura en la ciudad de Torreón, su servicio es un precedente en la comarca lagunera. Tras viajar por todo el mundo, su propietario y chef, Antonio Terlici, decidió establecerse en la región a causa de Cupido. Actualmente es la de mi compañía de vida, que es de Torreón, porque yo jamás conocía Torreón, ¿verdad? Y me trago aquí por visita y realmente me encantó mucho la ciudad y el clima, que todo piensa en el contrario, pero el caldo de Torreón no es una cosa maravillosa. Dentro de su trayectoria gastronómica ha obtenido importantes reconocimientos a nivel mundial, gracias al amor a la gastronomía que aprendió en la cocina de su abuela. Obviamente desde la pequeña no quería ser el chef, porque tenemos un restaurante de familia desde muchísimos años, entonces viví sur las piernas de mi abuela aprendiendo a hacer pasta, a cocinar, a despertar temprano por hacer pan, entonces todo quiere hacer traña que el chef, pero inevitablemente la pasión que tienes adentro salió, no salió a tardar, no tardó a salir, así que colaboré, trabajé en el restaurante de familia, que se trata en Italia, en el sur de la Italia, donde actualmente tenemos una estrella Michelin. Lo que caracteriza el sabor de sus platillos, cuya mayoría de los ingredientes son importados de su país, por lo que busca que sean percibidos y deleitados por los comensales laguneros. Así que si quieres sentir el verdadero sazón italiano, este restaurante es el indicado y podrá visitarlo en la Feliciano Cobian número 500 de la Colonia Nueva Los Ángeles. Grisel Danguiano, Meganoticias.